El programa de entrega de frazadas cerró en las comunidades El Diezmo, Loma Linda, Tierra Fría y Parra de Cortazar, siendo un total de 4.000 frazadas otorgadas por parte del municipio y 500 cobijas por parte del Gobierno del Estado, llevando así un abrigo a las personas que más lo necesitan en esta temporada invernal. Durante las últimas visitas por las distintas colonias y comunidades, se aprovechó para llevar también un mensaje a toda la población, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2023, destacando que este tipo de eventos se realizan para tener un acercamiento y trabajando para seguir mejorando Cortazar. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.